Ese es el hombre que protesta el rey de Reyes y se vende el Señor Dios les bendiga damos gracias a Dios por todas las maravillas que Él hace y también me gozo de ese testimonio porque eso también ha pasado con mucho a los chicos y claro, gloria a Dios porque la gloria es que Dios es fiel a sus promesas le doy gracias también a los pastores que me ceden también el privilegio de poder pararme aquí y así juntos vamos a aprender más de la palabra del Señor rápidamente vamos a buscar en primera de Tesalonicense unos versículos muy conocidos los cuales a Dios le ha placido en este día hablarnos a través de ellos primera de Tesalonicense capítulo 4 versículos 16, 17 y 18 cuando lo encuentre me contesta con fuerte amén amén ¿todos lo tienen? amén amén no escuches amén ¿todos lo tienen? amén amén gloria a Dios leemos la palabra del Señor honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras aleluya Padre gracias te doy por tu bendición y tu palabra Señor en esta hora Dios eterno tú eres el que conoce la necesidad nuestra y a través de ella Señor sea tu Espíritu Santo hablando dando Señor ese Padre espiritual que nos alimenta para seguir en este camino gracias Padre te doy en el nombre de Jesús Amén y Amén puede tomar asiento hermano y dígale a su hermano que está a su lado extiéndale la mano y dígale un evento muy glorioso está por suceder un evento muy glorioso está por suceder eso no es fuerte porque es para la reina de reina señores y señores esta carta el apóstol Pablo la escribe a los de Salónica porque él había llegado con Silas y Timoteo en el segundo viaje misionero en Europa y ahí llegó el mensaje aquellos cristianos que habían recibido a Jesucristo y habían aceptado que aquel que se había encarnado el verbo de Dios hecho carne Jesucristo en la tierra aquellos de Salónica recibieron el mensaje que el apóstol Pablo les llevó y por esa causa se reunieron como una iglesia y el apóstol Pablo siempre tendía a enviar a uno de sus acompañantes en este caso envió a Timoteo a observar a ver cómo estaba la congregación a ver si la congregación estaba firme a ver si estaban creciendo espiritualmente y Timoteo también llega de regreso estando Pablo en Corintios y le lleva un informe por esa causa el apóstol Pablo escribe estas palabras que hemos leído acerca de los que duermen en Cristo acerca de los que mueren en Cristo Jesús entonces esa era una de las situaciones que estaban viviendo los tesalonicenses que algunos estaban dudando y diciendo quizás ¿qué será de los que mueren? de mi padre de mi madre que ha muerto creyendo a Jesucristo ¿será que se va con nosotros en el arrebatamiento o se quedarán para esperar más tiempo? entonces el apóstol Pablo inspirado por Dios porque la Biblia dice que esta escritura es inspirada por Dios en la voz de Dios hablando a su hermano y entonces es por eso que él les escribe estas palabras estas palabras son de impacto para todos por eso decía que le dijera a su hermano un evento muy glorioso está por suceder porque hay muchos eventos en el mundo secular hay muchos eventos que las personas quizás se preparan para estar en ese evento probablemente un casamiento probablemente una actividad importante de la presidencia o de la capital de cualquier lugar que sea las personas se preparan para ir a ese evento desde antemano ellos preparan todo su vestimenta todo lo que tiene que ver para estar presente en el evento o en la actividad que se va a llevar a cabo pero no estamos hablando de este evento en esta hora estamos hablando de un evento muy glorioso por eso dice evento glorioso y cuál es el evento glorioso que estamos esperando es el momento en el cual el mito de Dios Jesucristo aparezca para levantar aquellos que han aceptado que han entregado su corazón a Jesucristo a los que no se avergüenzan de llamarse hijo de Dios cristiano seratérico que predicamos que Cristo salga y contó los pecados a todos aquellos que vienen a él y eso es muy grandioso porque eso es lo que motiva a muchos pueblos de Dios hay muchos que se desaniman en este camino y dicen algo otros pero tienen tiempo de decir que Cristo viene hay muchas personas ancianas en las cuales me he acercado y dicen no pero yo desde niño escuchaba que Jesús viene y nunca viene pero le digo yo tú sabes por qué no viene no ha venido porque te quieren salvar a ti porque quiere que muchos que están perdidos muchos que están afuera muchos que se han apartado de Dios vuelvan nuevamente bajo el refugio pero Dios que vuelvan nuevamente y se laven en la sangre de Cristo para que cuando suena completa esa alma pueda levantarse donde sea que esté porque ha aceptado al único verdadero al Dios Todopoderoso Altísimo también yo vengo escuchando esto pero la diferencia es que el que escucha solamente escucha y para esto hay que escuchar y profundizarse en ellos yo lo puedo decir con testimonio desde muy temprana edad desde muy niño he escuchado que Jesús viene pero no solamente me quedé ahí de que Jesús viene yo quería conocer a Jesús yo quería ver quién era Jesús y lo ha aleluya y lo ha demostrado en mi vida ha podido sanar a mi madre me ha podido sanar a mí por eso yo puedo decir que Cristo vive que no hay nadie como él es grande y poderoso no hay nada imposible para el rey y el rey y señor de señores entonces yo no puedo decir como los otros ah yo vengo escuchando que Cristo viene yo puedo decir que Cristo viene y si tarde o venga pronto a mí me da y vuelto que yo con él es el único Dios creador del universo le doy fuerte un aplauso al señor en esta hora les llama la atención cuando Jesús anduvo en la tierra en su ministerio porque oiga lo que hizo Dios se encarnó el Espíritu Santo en su sombra sobre María y ahí concibió al verbo de Dios encarnado entonces después Jesús iba creciendo y mediante iba creciendo él iba enseñando de su amor de su gracia como quería que el pueblo que el pueblo viniera a él y se convirtieran y se repitieran y mantuvieran la relación que siempre en el principio Dios tuvo con el ser humano muchos conocemos la historia en Génesis como Dios trataba con Adán y Eva Dios hablaba con ellos porque porque Dios los hizo Dios se mantenía ahí visitando Adán y Eva era una gloria preciosa pero hasta el momento en que Adán y Eva desobedecieron entró la maldición del pecado y por esa causa la muerte entró al hombre entonces de ahí en adelante el hombre dice la Biblia pero cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero para eso Dios siempre ha tenido un propósito muy especial desde el principio él escogió escogía a hombres como los profetas para que dijesen la verdad de Dios para que hablase palabra de Dios al pueblo a todos a quien que escuchase decía así dicho Jehová el Dios de nuestros padres el Dios que hizo los cielos y la tierra no hay nadie como él y el que escuchaba esa palabra volvía a la presencia de Dios se humillaba ante la presencia de Dios y cuando hacían eso ¿qué pasaba? había un ambiente sobrenatural como lo vemos cuando José subió al monte Sinaí fue llena de la gloria de Dios que José reflejaba de la gloria de Dios eso es lo que Dios siempre ha querido eso es lo que Dios siempre ha querido por eso él vino a la tierra y se entregó como sacrificio vivo para limpiarnos del pecado y de la maldad él predicó enseñó anduvo en medio la gente que algunos lo criticaban y decía está en medio de pecadores pero él vino a los pecadores no vino a los sanos lo dijo él mismo y entonces se enseñaba esta palabra muchos lo buscaban para acusarle para tenderle trampa pero jamás podrán con el Dios de la gloria el Dios lo sabe en todo el Dios en este caso quiero tomar en San Mateo San Mateo capítulo 22 bendito Dios vamos a leer unos tres versículos dice respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos se semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envía a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decida a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros mis animales engordados han sido muertos y todo es estar impuesto venir a las bodas Jesús durante su ministerio vemos que él habla estas palabras porque Jesús cuando anduvo en su ministerio en la tierra él usaba las parábolas que es parábola es traer una revelación divina usando un ejemplo natural o material y en este caso Jesús les habla a los escriba a los fariseos y a todos los que andaban ahí para poder tentar a Jesús pero él les contestaba todas sus preguntas y salía más adelante que ellos porque Dios lo sabe todo amén y entonces vemos que él les da este ejemplo según la costumbre judía el muchacho que se quería casar iba juntamente con su padre a la casa a hablar con los padres de la muchacha entonces una vez que iban hacían un acta de compromiso y eso hacía constar que aquel muchacho o es decir la muchacha le pertenecía al muchacho ya que es lo que pasaba durante ese tiempo era que el muchacho se iba a su casa con su padre pero una vez que se iban para su casa el padre del muchacho regresaba a la casa de los padres de la muchacha y traía un rollo de lino finísimo ese rollo de lino fino era entregado a la muchacha para que la muchacha hiciese su vestido propio esta muchacha tenía que trabajar presurosamente porque no sabía a que momento porque no había fecha no había tiempo para que el joven llegase solamente el padre llegaba y le entregaba el rollo de tela de lino fino para que la muchacha empezara a costurar a coser como usted le pueda llamar a preparar su vestido para la boda mientras que el muchacho iba a construir su casa a preparar todo lo que iba a ser necesario para el hogar pero su padre se encargaba de preparar la fiesta para su hijo la fiesta para llevar a cabo la ceremonia del casamiento de su hijo entonces que es lo que pasaba el hijo trabajaba y trabajaba y el padre era el que supervisaba como iba todo el padre era el único que sabía la fecha el momento aproximadamente cuando sería el evento glorioso el evento del matrimonio entonces el muchacho trabajaba mientras que el padre preparaba la fiesta él se preocupaba por eso no le suena familiar esto a través de la palabra de Dios el padre envió a su hijo y Jesucristo una vez estando en la cruz del Calvario que es lo que hizo derramó su sangre y en ese en ese en ese laxo lo que pasó fue es que él estaba firmando con sangre el compromiso de aquellos que vendrían a su pieza de pendidos reconociéndole como salvador de sus vidas también San Juan dice 14 que voy pues a preparar morada para que donde yo esté hijo donde yo estoy hijo Jesús vosotros también estaréis en San Mateo vemos ahí en el capítulo 25 también nos habla de 10 mujeres de 10 jóvenes vírgenes ellas estaban preparadas para esperar al esposo según la costumbre de las jóvenes que esperaban a su a su novio que llegase ellos tenían ellas tenían que mantener una vela encendida en su habitación y eso hacía señal de que el novio perdón de que ella estaba esperando al novio en esos versículos nos habla de 5 prudentes y 5 insensatas ¿de cuáles somos nosotros? ¿prudentes? que cuando hay servicio estamos presentes en la iglesia aunque esté pasando lo que esté pasando estamos ahí prudentes que estamos clamando más a Dios prudentes que estamos esperando su venida hay muchos que se han olvidado de este evento se están olvidando de preparar su vestimenta aunque ya estamos preparados pero hablando en el oficio espiritual en los ejercicios que Dios ha demandado para su iglesia estamos descuidando esa área y entonces satanás se aprovecha de engañar a los cristianos y sacarlos de la iglesia afuera del mundo para que pierdan la visión y se olviden de que Dios los ama con amor eterno como los con amor eterno los he amado por tanto prolongue misericórdoba licenciador somos de los prudentes porque las cinco estaban con sus lámparas el problema era que las cinco insensatas solamente prepararon sus lámparas y las prudentes prepararon sus lámparas y prepararon sus vasijas porque no sabía en que momento el esposo llegaría nosotros no sabemos el día ni la hora como lo dice ahí en San Mateo en el capítulo veinticuatro versículo treinta y seis dice pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino solo gloria más como los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento perdón hasta el día en que Noé entró en el arca eso está ocurriendo mucho hay muchas personas predicadoras que ya no hablan del arrebatamiento muchos pastores que están cambiando por diversión y ya no hablan de la venida de Cristo ya no hablan del pecado muchos dicen para qué hablar del arrebatamiento pero si el apóstol Pablo en aquel tiempo lo habló pensando que Dios iba a llegar en ese momento porque nosotros podemos callar esta gran verdad de que Cristo viene a levantar a su iglesia que de muy pronto sucederá un evento tan glorioso en que todo aquel que ha grabado sus mismas en la sangre de Cristo tendrá parte de ese evento porque la Biblia dice que todo aquel que crea en él será salvo entonces para esto hay que estar preparados así como la novia según la tradición o la costumbre judía tenía que preparar contratiempo su vestimenta porque ella no sabía a qué momento el novio llegaría la iglesia de Cristo Jesús tenemos que empezar a trabajar empezar a hacer el trabajo que estábamos haciendo y lo hemos dejado de hacer tenemos que empezar a orar más por nuestras familias tenemos que meternos más con Dios porque aunque allá afuera están sucediendo muchas cosas las profecías se están cumpliendo hay mucho desastre hay mucha maldad en el mundo entero que muchos se están aprobando cosas aberrantes en los países pero la iglesia de Dios tenemos que estar firmes siempre firmes siempre hacia adelante pase lo que pase venga lo que venga nuestra ciudadanía está en el cielo y con la voz del Padre no está aquí en la tierra por eso dígale a su hermano para el cielo es que vamos para el cielo es que vamos gloria yo no me quedo aquí gloria yo me muestro mi salvador yo me muestro en Jesucristo a los hermos y a los cielos a los pueblos del Cordero donde habrá alabanza con Dios con Dios la adoración con Dios la exaltación y el cielo prohibido por la sangre del Cordero déjame un aplauso Señor si hay algún hermano que está desanimado yo te digo hermano siga adelante si has tropezado tienes que levantarte si has sufrido situaciones tienes que buscar a Dios lo importante en este camino es mantener tu mirada puesta en Jesucristo es mantener tu vista puesta en Jesucristo mismo actor en los hebreos dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe esto es por fe al que muchos se levanten diciendo negando la eficacia de esta palabra esto es por fe esto es por fe es por fe para el cielo es que vamos a gozarnos querido Rey a darle alabanza y adoración si lo gozamos aquí en la vida aquí allá donde estemos de antes gloria a Dios 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 hay situaciones yo sé yo he pasado por momentos difíciles por eso es que Dios me permite pararme aquí para hablar con testimonio no mentiras ni cuentos ni que otro no haya vivido sino que yo no haya vivido hay situaciones en las cuales llegue el deseo llegue la prueba llegue la enfermedad pero sabe que es lo que he hecho sabe que es lo que Dios me ha enseñado a hacer es mirarlo a Él porque si digo los hombres me van a fallar aunque me ofreste lo que me ofreste mañana o pasado mañana me volcará la espalda pero mi Dios durante los años que tengo en este camino jamás me ha vendido la espalda jamás me ha dejado jamás me ha salido me ha levantado me ha sanado me ha restaurado me ha bendecido y un camino aleluya y también tiene ese lugar preparado yo no sé quizás haya muerto que se yo como dijo el apóstol Pablo aunque quizás nosotros los que vivamos dice pero los que están muertos tienen esperanza también aquellos que han muerto por causa del evangelio aquellos que murieron por causa de una enfermedad aquellos que murieron por causa de un accidente de esa manera quiso Dios llevárselo ahí están esperando el solar de la tronqueta ahí están pendientes para el momento que suele la tronqueta aleluya se levantarán con un cuerpo y con un tipo están formados para recibir al rey de Reyes 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 al pensión de un fin al marcelero rey al santos aleluya sánchez el Señor aleluya 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 dice que vive porque el Señor lo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán una vez que el Señor venga y diga ya, voy por mi iglesia voy por mi esposa que se ha estado preparando, que ha estado preparando su vestimenta para el adentro glorioso voy por mis hijos que han sufrido, pero han seguido el camino, que están sufriendo, pero están peleando la buena batalla que hacía hasta llegar la libertad, es lo que me sirve por Dios lo que tú estás aquí no es de balde mi hermano no es de balde quizás ahorita mismo no puedas faltar pero yo te digo hermano mantenga esa fe pase lo que pase hermano te desprecie no se respalda no importa Cristo está interesado y siempre está interesado en tu vida en tu alma en tu corazón quiere el bien para ti quiere salvarte también quiere salvarte también quiere perdonar tus pecados como estés si estás cargado dice el Señor venga a mi yo te haré descansar si tu pecados están desconocidos están muy llenos venga a mi yo los hago en blanquecer hago en blanquecer tu alma porque di un precio derramé mi sangre sangre poda sangre santa para redimir al hombre al arroz humano del pecado que estaba la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder hay algunos que están desanimados hay unos que están quizás viviendo a medias otros están diciendo quizás será que el Señor viene será que yo soy salvo si tú estás aquí en Cristo te llamó a través de su palabra y confesaste por Jesús y sigues sus pisadas eres salvo solamente mantén tu fe solamente mantén te firme solamente mantén te alejado del pecado y mantén te en santidad que en el momento que suena la trompeta no lo tiramos a la reina el 17 dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la vida está hablando entre la tierra y el cielo cuando el Señor venga y suena esa trompeta que solamente los escogidos de Dios escucharán ese sonido que este dormido se va a quedar hablando espiritualmente porque probablemente muchos estaremos dormidos físicamente quizás de cansancio de trabajo pero nuestra alma y nuestro espíritu estará velando en ese momento estará canalizado por la gloria de Dios estará canalizado por la señal divina de lo alto que en el momento que suena la trompeta en el momento que venga el Señor la iglesia lo que estamos vivos probablemente que estemos en la iglesia probablemente que estemos orando que estemos alabando pero ahí ahí nos levantaremos para levantarnos para recibir al Señor en los aires y ahí alabaremos ahí alabaremos ahí aremos gloria y ruega al Señor gloria 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 Gracias.